¿Qué pasa con Alma Medina Gamis? 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 Hijo del cantante, también se puso esta misma imagen. En ninguna de las publicaciones se mencionó que había sido ella quien había tomado la decisión de quitarse su propia vida. En el perfil de Facebook que existe bajo su nombre, se puede leer la última publicación que ella realizó. Esta data del 17 de febrero. En el mensaje relata aparentemente un conflicto familiar que había pasado, el cual involucraba a su madre y a su hermana. Este mensaje dice lo siguiente. Así se hacen los chismes. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla. ¿Quién sabe qué tanto dice? Porque cuando empieza a remeter, habla muy rápido. Total, yo le dije, si está enferma, dámela para llevarla al doc. Y me volvió a decir, no la vas a ver. Ese mismo día, ella publicó un mensaje. Que ahora que ya sabemos esta triste noticia, podemos ver que en realidad Alma se encontraba muy triste y con muchos problemas. Con tan solo horas de diferencia, ella publicó un mensaje mencionando que si por alguna razón ella partiera de este mundo, nadie asistiría a despedirla. En esa cuenta de Facebook, muchos de sus amigos le han escrito mensajes de despedida. Mientras tanto, el grupo Patrulla 81 publicó recientemente que el legado continuaba, precisamente haciendo alusión a la pérdida de su líder. Al inicio, esta lamentable noticia se dio a conocer, asegurando que los equipos de emergencia de Durango habían recibido una llamada minutos antes de las 4 de la tarde, dando una alerta de que alguien había intentado quitarse la vida y lo informaban a través de una llamada. Inmediatamente las autoridades llegaron al domicilio, pero ya era demasiado tarde. La hija de Alma había entrado a su cuarto, ella la vio colgada, pero lo malo fue que los elementos de la Cruz Roja ya no podían hacer nada. Alma, a sus 41 años de edad, había tomado la decisión de terminar con su vida. Después de aclarar su identidad, medios locales hicieron mención que efectivamente se trataba de Alma, hija de José Ángel Medina, líder del grupo Patrulla 81, quien hace unos cuantos meses también había partido de este mundo, pero debido a su contagio del padecimiento mundial. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Alma Rosa Medina Gamis. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.